El Ministerio de Lucha contra la Corrupción afirmó que en el nuevo Fondo Indígena no se permitirán y no se registrarán casos irregulares porque establecerán mecanismos internos y externos de control. Como Ministerio de Transparencia nosotros, por supuesto, vamos a generar los canales correspondientes para efectuar un monitoreo de las denuncias que vayan a salir en el funcionamiento del nuevo Fondo Indígena. De esta manera, la Ministra de Transparencia señaló que desde esa cartera de Estado se establecerán los controles en el nuevo Fondo Indígena a fin de evitar que se repitan hechos de corrupción como en el Fondioc. Otro de los mecanismos que emplearán en el nuevo Fondo Indígena es la implementación de la rendición pública de cuentas, afirmó la autoridad. Parte importante de esos mecanismos de control son la implementación de las audiencias de rendición pública de cuentas, que va a ser importante que a través de esos mecanismos también se efectúe una fiscalización al nuevo Fondo de Desarrollo Indígena.